...tiene la palabra el diputado Astrid Huzmel. Señor Presidente, gracias. Voy a intentar ser breve por la hora. La inconstitucionalidad del proyecto en tratamiento es objetiva. El debate es jurídico de orden constitucional. A partir de la reforma del año 1994, la Constitución está integrada por el texto constitucional propiamente dicho, más las convenciones, los tratados y las declaraciones sobre derechos humanos que fueron incorporados. Señor Presidente, esta normativa es superior a la ley y el Estado es responsable y garante de su cumplimiento. Cuando en 1990 el Congreso aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina completa la definición de niño y expresamente declara que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. En igual sentido lo hace la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Señor Presidente, los derechos humanos son irreversibles, es un principio imperativo. Ninguna ley puede coartar un derecho humano reconocido. Después de escuchar a profesionales y especialistas con posiciones diversas, observo que hay más dudas que certezas respecto a la magnitud del problema. Así, al amparo de la falta de estadísticas oficiales, quienes pretenden justificar el aborto, afirman sin fundamentos científicamente válidos la cantidad de 500.000 abortos anuales. Paralelamente, según datos oficiales, nacen 770.000 niños. Deberíamos entonces aceptar que en nuestro país de casi dos mujeres embarazadas, una no quiere ser madre. Situación evidentemente irreal e intencionalmente exagerada. Dado que en los países que han legalizado el aborto y cuentan con cifras oficiales fidedignas, la relación promedio entre nacimiento y abortos es de 4.5 a 1. Señor Presidente, se ha estigmatizado a la pobreza. Se dijo con liviandad que la mujer pobre elige abortar sin presiones y que por falta de recursos aborta en condiciones sanitarias no seguras. La realidad para quienes trabajan con los sectores más vulnerables es otra. La mayoría de las mujeres sin recursos económicos que han quedado embarazadas por falta de educación sexual, no eligen abortar, se resignan al encontrarse desamparadas ante una situación que no pueden enfrentar solas. Señor Presidente, es innegable que todas las mujeres sin distinción de clase social sufren el aborto. Nadie celebra un aborto. Entonces, ¿por qué hablamos de abortar y no de educar? ¿Por qué hablamos de abortar y no de garantizar medidas de prevención? ¿Por qué hablamos de abortar y no de dar respuestas con políticas públicas de mediano y largo plazo, de protección para la madre y el niño por nacer, que garanticen equidad y justicia social? Señor Presidente, ¿el aborto legal garantiza que sea seguro? El aborto no es seguro, ni en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo. El aborto no es seguro, aunque se realice en la mejor sala de un sanatorio privado. Porque la frustración de ser madre es una situación traumática, que deja a secuelas difíciles de superar. Para finalizar, señor Presidente, estoy convencida que el comienzo de la vida humana es un acontecimiento biológico. Hay vida desde la concepción. Que nuestra legislación complementada e integrada por tratados y convenciones de rango constitucional, considera al niño como sujeto de derecho desde su concepción. Que antes de pensar en legalizar el aborto, suprimiendo las consecuencias que son vidas inocentes, debemos trabajar en las causas que lo promueven, cumpliendo con la Constitución Nacional cuando nos manda a dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Para finalizar, señor Presidente, hago saber que adhiero al principio evolutivo que rige a los derechos humanos, principio pro persona. En consecuencia, ante una aparente colisión de derechos, sostengo que debe interpretarse la norma siempre a favor del ser más débil, es decir, del niño por nacer. Muchas gracias, señor Presidente, y reservo de derechos para luego ampliar. Gracias, diputada.